Se que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado a pedir Solo esta ocasión, por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazado Poco por decirle que haya en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Dios mío No regreso tarde Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado a pedir Solo esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazado Poco por decirle que haya en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Dios mío No lo regreso tarde Siempre daría en mi padre No sé No parecho Est Matthew